Música Tengo ya tal y sucede que se les llena, ¿qué hacemos? No puedo descartar gente porque hasta el último momento tengo que dejarme la posibilidad de cualquiera. Inclusive hay jugadores que aquí no están que en su momento pueden ser llamados. Es algo que yo siento como que acá a mucha gente le gusta ver sus amigos y seguras, ¿no? No, aquí interesa Nicaragua, a mí no me ilusiona ningún hombre que no esté, me parece que está ahí, está trabajando. Pareciera como que yo amo más la selección de Nicaragua que muchos que están ahí porque quieren ver solos sus amigos. Gracias. 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 Gracias.